Hola que tal, bienvenidos a una nueva historia aquí en gracias por aparecer en mi vida, donde están siempre las mejores historias. ¿Te imaginas organizar un viaje de aventura con tus mejores amigos o amigas y que en medio de esta ocurra un fenómeno climatológico? De repente pasas de la aventura a la tragedia y no suficiente con eso, te toca sobrevivir por años esperando la ayuda que quizás nunca llegue. No te despegues que enseguida te cuento la historia de Adam Jones. Pero antes, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que seas el primero en recibir nuestras historias. Empecemos. Viajar en barco es algo que nos hace imaginar terribles historias de naufragio como lo que vimos en las películas de Tarzán o Náufrago. Nos imaginamos en una tormenta y después en una isla desierta completamente solos. ¿Podríamos sobrevivir? Es la pregunta que quizás muchos nos hacemos. ¿O cuánto tiempo tardaríamos en ser salvados? Pues Adam Jones tiene mucho que decir al respecto luego de ser rescatado gracias a la tecnología de Google, así también como la astucia de un pequeño niño de 6 años. Increíble, ¿verdad? Pues pasó en la vida real. Jones inició un viaje con sus dos mejores amigos en el 2006. El plan era simple, ir de Liverpool, Inglaterra, hasta la costa de Hawái, cruzar el Océano Atlántico, después el canal de Panamá y finalmente el Océano Pacífico. Pero a medio camino una tormenta los envolvió. Al principio cuenta Adams que en su mente decía, no creo que pase algo más, no creo que pase algo más. E incluso bromeaba con sus amigos durante los balanceos del barco. Poco a poco los sonidos y los movimientos hicieron que dejemos las bromas y pensemos en que realmente las cosas no estaban bien. Entonces comenzamos a correr hacia el lado más alto del barco, pero no duró mucho nuestro paso por la escalera y sentí un impulso hacia afuera de la cubierta. No pensé en nadie más que cómo sobrevivir. Vi cómo mis amigos cayeron al océano, relató Adams cuando fue rescatado. Pasó que los dos amigos de Adams cayeron al océano y nunca se volvió a saber de ellos. Él quedó inconsciente por días y pasó alrededor de dos semanas en el mar hasta que llegó a una isla que se convertiría en su hogar por los siguientes nueve años. Así como lo escuchan amigos, nueve años. Once semanas después, Adams por fin tuvo que crear fuego para cocinar sus alimentos que eran cabras salvajes y peces. Más algunos frutos quedaban ahí de forma natural. El joven corría así a sentadillas y flexiones para mantenerse en forma pues su supervivencia dependía de su fuerza. En la costa logró dibujar un letrero de S.O.S. de 3 metros de largo. Tenía la esperanza de que algún avión lo viera y lo ayudara, pero no fue así. Tuvo que esperar mucho, mucho tiempo. Un día cuando ya había perdido la noción del tiempo y veía difícil su rescate, un pequeño de 6 años mientras jugaba en su teléfono móvil en Google Earth, vio el mensaje del desesperado hombre y para su buena suerte, el niño había recibido clases en la escuela sobre supervivencia y estaba en el programa de scouts, por lo que sabía claramente que alguien estaba pidiendo auxilio en aquel lugar. Avisó de inmediato a sus padres, quienes a su vez avisaron de inmediato a las autoridades. Afortunadamente, estos no se mostraron incrédulos y enviaron un avión en su búsqueda. Al llegar, lograron ver al hombre en la isla y le lanzaron agua, comida, una radio y un kit médico, mientras buscaban un lugar apropiado para después aterrizar y rescatarlo. El piloto relató que gracias al pequeño de 6 años, originario de Minnesota, Estados Unidos, fue posible rescatarlo. Llegaron y Adam estaba algo desorientado, pero lograba reconocer que lo estaban tratando de rescatar. Tenía vestimentas rasgadas y su bronceado y barba reflejaban la vida que había llevado, pues habían pasado 9 años hasta el momento en que lo estaban rescatando. Este año, Adam ha pasado tiempo con su familia para recuperar los años perdidos. Está por terminar la universidad en Liverpool y viaja constantemente a Minnesota a visitar a su nuevo amigo y le da las gracias por haber hecho lo posible para que lo rescataran. Y no es para menos, pues el niño le salvó la vida y le regresó la felicidad. Yo en su lugar le daría gracias por aparecer en mi vida. Y dime tú, mi querido suscriptor. ¿Qué haría si te pasara algo así? Déjame tu comentario aquí abajo. Yo soy tu amigo Carlos Mateo, en tu canal de siempre. Gracias por aparecer en mi vida. Hasta la próxima. Pasará el tiempo y seguiré pensando en tus ojos, tu sonrisa, como yo te conocí. Por eso nena, gracias. Gracias siempre, gracias. Gracias por aparecer en mi vida. Gracias.